Ahí está el Pestañas Ahí está el Doce Ya llegó el Care de Cochino Ahí está el Pepino y el Rábano En la Armita Zaragoza Para la Banda de Santa Marta Ahí está el Colibrí Ahí está los Siete Vientos Ahí está el Chiquita de Santa Marta Ahí está el Pájaro Ahí llegó el Pollo La Banda de Pago Arco Estilo y Fácil Como a los petroleros no hay paz Ya Ya llegó el Zorro La cumbia llena de ganas Y los piratas de la remuerda Vamos a gozar La cumbia llena de ganas Muchachas llenan de ganas Vengan todas a bailar Esta cumbia tan caliente Con su ritmo tropical Vamos a bailar Vamos a gozar La cumbia llena de ganas Vamos a bailar Vamos a gozar La cumbia llena de ganas La cumbia llena de ganas Vamos a bailar Vamos a bailar Ahí están los Tinguinos de Matamoros La Super Matamorro La Cumbia llena de ganas Con su ritmo de ganas La cumbia llena de ganas La cumbia llena de ganas Agarra el chico y juega con él ¡Vamos! Polinda Chinán de gana, contigo quiero bailar Polinda Chinán de gana, contigo quiero bailar Conchitractor, venidame tu cinch Como los venezolos, venidame a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia Chinán de gana, vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia Chinán de gana, muchachos Chinán de gana Me encantó las a bailar Muchachos Chinán de gana, me encantó las a bailar Esta cumbia tan caliente, con su ritmo tropical Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia Chinán de gana Vamos a bailar, vamos a gozar La cumbia Chinán de gana Vamos a bailar, vamos a cantar La cumbia Chinán de gana A ver, vamos a cantar caballeros Antes de continuar con todos ustedes Quiero invitar a toda la gente que está presente en esta noche Que todos se comporten como debe de ser Para que lleguemos al punto final Y toda la gente que viene de otras colonias Pues en realidad no se lleve Una mala impresión del peñón de los baños Damas y caballeros Yo, Don Nido Arcoí Quiero invitar a todos ustedes para que En estas fechas Pues en realidad no la pasemos todos Como debe de ser Sin problemas Sin discusiones Y creo que todo Pases, pues más tranquilo ¿Ok? ¿Algún otro problema? Y se da todo por terminado ¿Sí? ¿Ok? Damas y caballeros Quiero continuar con todos ustedes en esta noche Pero antes que nada Quiero complacer en esta noche A el amigo Sergio Nos está pidiendo algo de la chirimía ¿Ok? Damas y caballeros Espero que todos ustedes se estén divirtiendo al máximo